Y ahora nos trasladamos hasta la ciudad termal, donde hay una preocupación que tiene que ver con el robo de dos establecimientos en menos de 24 horas. Lamentablemente, ahora entre el mes de febrero se dieron una serie de hechos donde varias escuelas fueron robadas, algunas rurales y otras acá en la ciudad. Estamos preocupados porque, o sea, estuvimos, podríamos decir, unas vacaciones muy tranquilos porque nosotros durante todo el año pasado, en forma conjunta con los jefes de la policía, con los foros de seguridad, con los vecinos, con las comisiones vecinales, trabajamos en un operativo en donde nos trasladamos por los diferentes lugares de la ciudad, de las comisarías, y armamos prácticamente dispositivos de prevención, en donde las vías de comunicación estaban abiertas para los directores, para los vecinos, porque trabajamos justamente en lo que es la prevención, ¿no es cierto? En eso era la idea de la regional educativa junto con la directora regional. Son robos, lamentablemente, que hacen mucho daño, no solamente lo material, sino también que se atentan contra la educación pública, podríamos decir, porque se roban elementos muy importantes como cocina, ollas, acondicionadores de aire, cables, y, bueno, esos elementos, si bien muchos son, ¿no es cierto?, otorgados por el Ministerio de Educación, también hay algunos que son comprados por las cooperadoras, por la comunidad educativa, con mucho esfuerzo, por los padres, así que eso nosotros ya informamos, ya estamos trabajando en eso para ver la forma que se reponga, y, bueno, nuevamente, ¿no es cierto?, estamos empezando a trabajar en reuniones con las autoridades policiales para activar esto que hicimos el año pasado y trabajar sobre todo en la prevención, ¿no es cierto?, Apuntaron básicamente a los acondicionadores del aire y ventiladores, así que vamos a ver cómo solucionamos, es cómo ayudamos a la escuela, es lamentable, ¿no es cierto?, porque son elementos muy costosos, y si bien, como si ustedes vieron acá, están asegurados, así todo hicieron palanca, así que rompieron rejas, y, bueno, vamos a ver cómo seguimos, pero estamos ya trabajando en eso para dar una solución. Vamos a ver cómo seguimos, o sea, estamos esperanzados en que se pueda cambiar esto, trabajar fuertemente en la prevención y, bueno, necesitamos la colaboración de la comunidad también.